No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. ¡Santo cielo, Joel! ¡Santo cielo! ¿Qué hiciste? La salvé. Vamos. Detengo. Detengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Eso es... ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas Le dije que su inmunidad era inútil ¿Y se lo creyó? Parece que sí Hay que regresar ¿Y se lo creyó? 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 ¿Vamos? Bien, yo me encargo ¿Tú sigue? ¿Seguro? Sí Muy bien Sobre lo que hablábamos antes No sé si hubiera hecho otra cosa Me lo llevaré a la tumba si es necesario Te veo luego, Tommy Vamos 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 ¡Hola! ¡Heli! Cielos, casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. ¡Qué bien! Sí. Tom y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... Diablos, lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo? Joe, es... Bastante tarde y tengo... Que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar, solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... Un segundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok.